Eso era Blink 182 y bueno, estamos como les habíamos dicho con José Yuro C. Carpillán del Hogar de Cristo aquí en New Radio como siempre, muy equivocado, día lunes y bueno José, entre muchas otras cosas que queremos conversar el día de hoy de las experiencias que hemos podido vivir también a través del Hogar de Cristo es que hay un concurso de cortometrajes con un foco en la mujer algo que para el mundo de hoy por hoy es muy interesante porque todo sucede a través del celular o sucede a través de las imágenes o podemos ver virales todos los días o gente compartiendo a través de sus vivencias por Instagram, Facebook, redes sociales ¿Cómo nace este concurso pero enfocado en la mujer? porque es distinto, no es tan abierto, ¿no? ¿A qué se refiere que sea enfocado en la mujer? Bueno, es bien abierto porque al menos la mitad de los habitantes del mundo son mujeres Y más creo yo Y más, un poquito más Es súper abierto Estamos en un momento bien particular de reivindicaciones muy potentes en todos los ámbitos de las mujeres, el movimiento feminista ni una menos particularmente lo que tiene que ver con evitar el acoso o la violencia contra las mujeres y por supuesto que toda forma de violencia y de acoso y entonces nos pareció interesante desde el Hogar de Cristo convocar este concurso por supuesto que es para realizadores amateros o sea, no estamos buscando aquí a los Tarantinos ni a los... A los Telespil No, no, porque tranquilo, cada uno en su casa son cortos, o sea, son cuatro minutos no es mucho rato se puede hacer una pura toma o simplemente editar hoy día hay herramientas de edición súper fáciles y está enfocado para jóvenes entre 11 y 25 años que yo creo que son la mayoría de los que nos están escuchando y también hay gente mayor, también hay gente más grande Bueno, para que los mayores le digan a sus hijos, a sus nietos a sus hijos también, claro a los vecinos y los más jóvenes que participen hay dos categorías, de 11 a 17 y después 18 a 25 y la temática la verdad que es bien amplia la mujer en la sociedad de hoy entonces se puede abordar de distintas maneras nosotros en el Hogar de Cristo hemos estado hablando y nos tocó estar hace poco en la ruta calle con personas en calle, particularmente las mujeres en calle es una situación muy difícil porque más o menos del total de personas que hay en calle que son 15.000 en Chile bueno, solo un 15% son mujeres la mayoría son hombres pero las personas que están en calle que son mujeres sufren mucha violencia mucha violencia física, sexual mucha exclusión y a veces, claro, con el dolor de dejar a los hijos en nuestra hospedería tenemos la hospedería de mujeres acogimos a mujeres con su hijo bueno, esa sería una faceta a lo mejor si conoces a alguien, una mujer que está en calle grabar y dar cuenta de su realidad pero la verdad que la invitación es lo más amplia posible la mujer en el mundo de hoy, en el Chile de hoy aquí nos comenta el comunicado entregado por el Hogar de Cristo que dice que para jóvenes entre 11 y 17 años y otra categoría para jóvenes entre 18 y 25 años y los trabajos pueden ser presentados desde el primero de mayo desde el primero de mayo hasta el 15 de agosto o sea que ya queda queda un poquito menos de un mes poquito menos de un mes hasta las un minuto para las 12 de la noche del día 15 de agosto exactamente para que ahí el jurado después va a dar su erudicto seleccionando a los finalistas y los posteriores ganadores y hay unos premios súper entretenidos porque a mí me gustan hay un dependiente del tramo etario hay un Playstation 4 para los ganadores también habrá una cámara GoPro que también sirve para grabar cosas bacanas y tomarse fotos súper buenas y el más votado a través de las redes sociales tendrá un notebook de última generación premios muy útiles muy buenos para el público que está dirigido así que queremos invitar a todos los que nos están escuchando a que se puedan sumar más antecedentes los encuentran en nuestra página web hogardecristo.cl la estamos viendo tiene un enlace que está ah mira ahí está y ahí están poniendo ahí está toda la información quiénes son el jurado un poco también la temática que nos que nos inspira entonces la verdad que es lo más amplio que la invitación es lo más amplio ¿ha podido ver algún algún corto que ha llegado o todavía no no se puede verlo solo el jurado no los he visto mira buena idea a lo mejor podríamos pero la verdad que hay que esperar que se cierre el paso para poder mostrarlo porque justamente las personas van a poder votar y participar claro bueno sobre todo esto esto que tiene foco en la mujer que está un poco digamos en el tapete sale en las noticias siempre hay hay bastante revolución social a propósito que me parece muy legítima hay mucha gente peleando por sus derechos bueno hogardecristo siempre no de esta manera pero también pelea y aporta y ayuda a los derechos de las personas y también trata de de ayuda a mí me tocó por ejemplo hace una semana atrás un mes casi participar de la ruta de calle hogardecristo en la noche más larga sí por el 21 de junio un evento que se hace a propósito de básicamente ir a ayudar a las personas y José yo la verdad es que nunca había hecho algo así siempre había pensado ¿y qué fue lo que más te impresionó de esa noche que estuvimos juntos? eso es una gran pregunta porque yo siempre pensé que me iba a quebrar con el con hacerlo con el encuentro por eso nunca lo hice porque dije aquí me voy a quebrar y que voy a tratar de llevar o llevarle una comida o un café o una palabra de aliento a alguien que está en la calle si voy a estar triste más triste que hay es por verlo así pero la verdad es que no me pasó nunca eso nunca me pasó y me daba conocí un lado de personas que estaban viviendo en la calle que no se da y no se y creo que nadie puede entender a menos que viva la experiencia exactamente mucho prejuicio mucho miedo esta idea antigua que a uno me le metía en susto con el viejo del saco quien se ve en la calle medio andrajoso medio cochino y la verdad es que bueno yo también he tenido varias experiencias estas meses ya llevo casi dos meses como capellán de los gatelitos no he visto pero hemos tenido nosotros esta ruta calle la hacemos todos los días o sea esa es una particular porque invitamos artistas comunicadores como tú para dar a conocer de alguna manera y sensibilizar a todas las personas en la sociedad acércate un poquito más y la invitación la invitación que hacemos en particular en estos días de tanto frío es a vencer esa barrera a veces a lo mejor del miedo de la distancia del prejuicio y conversar a lo mejor en nuestro barrio todos conocemos a alguien que está en la calle ahí en el barrio cerca de Manqué Buenorte hay un caballero que le llaman el Bolsa porque anda siempre con Bolsa no es que Bolse el que vive ahí está cerca del parque Alucano por ahí por ahí cerca es muy conocido todo el mundo le dice cómo está Bolsa no sé qué cosa bueno atrévase converse tienda una mano y vence a su prejuicio esa es la invitación que hacemos en el hogar de Cristo siempre y eso tanto con gente en calle como con otras personas que están en situación de exclusión por ejemplo lo que me tocó vivir a mí fue llegar al hogar de Cristo y tomar una van que iba encabezada lamentablemente por Freddy Freddy que es una persona yo creo que si alguien se pudiera ganar el cielo así como que si existiera esa forma él estaría allá porque él va todos los días todas las noches trabaja allá también conoce a estas personas y las conoce y mantiene un lenguaje de comunicación muy cercano algo que realmente se abre con él él lo entiende lo que ha ocurrido es que con los años vamos generando vínculos de amistad de cariño y eso permite en algunos casos cuando alguien quiere que deje la calle y se vaya a alguno de los programas de hospedería y de ahí tire para arriba pero a veces ese camino es bien lento eso es una pregunta interesante porque la gente que está en la calle puede optar a dejar de estar en la calle y poder estar en la hospedería o tratar de juntarse con la familia las razones son variadas por ejemplo lo que a mí me tocó vivir era gente que yo vi primero a un caballero que mostraba a su nieta y que nos mostraba en el celular nos mostraba que tenía música y que él trabajaba y después pudimos ver a una mujer también en una esquina que ella nos comentaba que también estaba un poco con hambre no sé qué pero gente que no es no es el prejuicio que tenemos siempre sino que gente común y corriente que quizás no tiene un baño para bañarse todos los días que es una cosa porque está en la calle pero gente normal común y corriente que podría estar en cualquier parte y que ellos eligen estar en la calle o que no les toca a otra o sea se elige o no se elige porque a veces lo que empuja a la calle es una gran desilusión familiar un quiebre familiar un quiebre de relaciones que quedaste en la calle por deuda una gran crisis en tu trabajo y eso lleva a veces al consumo de alcohol o de droga y también a temas de salud mental entonces una combinación de cosas lo que empuja el ir a la calle muchas veces son estos quiebres y después se van desencadenando todas estas otras cosas que hacen que cada vez sea más difícil volver y dejar la calle entonces el asunto de estas rutas calle y lo que tú recuerdas de Freddy que es precioso generar este vínculo que permita que la persona cuando quiera cuando tenga la fuerza la voluntad y lo decida tenga una mano a la que acudir entonces por eso vamos todos los días y Freddy los conoce ya los ha visto durante años recuerdo que había una persona que incluso había tenido cierto había sido conocido quizás por salir en un diario porque él como que hace una escultura el liro liro el liro liro está en San Pablo creo que con las torres parece que sí San Pablo con las torres y él hace como una escultura ahí y nos cuenta y es un tipo alto es un tipo como medio europeo el místico tiene más cuentos que todo el mundo habla y habla claro es como que fuera yo me imagino así como una especie de gurús surfista y el caballero hace su escultura lo conoce todo el mundo y la gente se saluda como un ícono dentro del barrio y él mismo nos decía que él no tenía ninguna pretensión de dejar la calle y que ya sabía acostumbrarse a ese estilo de vida y eso es difícil de entender pero hay que respetarlo lo mismo está pasando en estos días que está tanto frío se activó el código azul del gobierno son albergues extraordinarios y ya a las personas que nos están escuchando si ve a una persona en la calle pregúntele que necesita a lo mejor una frazada eche una frazada en el auto y a veces le hemos dicho oye ¿por qué no se quiere irme al albergue? no me pueden poner muchas reglas hay que portarse bien no quiero ¿sabes qué? están lo que dice José y lo que me toca a mí yo soy un gallo bien despelotado como que no no tengo mucho como que siempre estoy pensando en las pegas que estoy haciendo en lo que quiero inventar o es como que no uno no se detiene a pensar en la gente que necesita tu ayuda y la ayuda que uno puede dar es súper fácil de hacerlo porque por ejemplo en la mañana a mí me toca yo me hago mi sanguchito para tomar desayuno y me puedo hacer fácilmente dos o tres y el segundo y el tercero que no me comí pero no me lo comiste pero bueno los que no me como o los puedo echar al auto los puedo traer puedo ocupar ropa vieja pero que no esté mala claramente para regalarle a las personas y tú puedes llevar un pack si vais en auto que es más fácil todavía así un bolsito chiquitito y podías ayudar a la gente en el camino no cuesta nada y no cuesta nada y yo me acuerdo haber conversado con una niña que estaba en estas rutas que se hacen que ella llevaba varios años haciéndolo y que ella básicamente sale de su casa y sale para hacer sus cosas para trabajar o lo que sea y para ayudar a la gente pero lo tiene digamos metido dentro de su forma de pensar y creo que no es para nada difícil no no es para nada y voy a volver a lo de los cortometrajes en el sentido de no pero mira voy a dar una vuelta que van a entender los amigos que muchas veces lo que ocurre con las personas que están en calle es que no las vemos no las vemos porque pasamos rápido o porque estamos apurados o porque vamos así como caballos con anteojera y entonces bueno ese tipo de encuentros como el que tuvimos hace el 21 de junio pero también cortometraje o otro tipo de expresiones artísticas nos permiten visibilizar comprender empatizar vencer los prejuicios y ese es uno de los grandes propósitos de la misión del hogar de Cristo siempre ha sido una doble patita estar tendiendo una mano a los más pobres entre los pobres eso va cambiando pero siempre convocando con alegría con entusiasmo a las personas a que tiendan esa mano así que los invitamos a todos los que nos están escuchando bueno ahí pueden ver en hogar de Cristo.cl las bases pero por favor anímense hay buenos premios nos interesa visibilizar el tema de la vida íntima y social de las mujeres en nuestro país y esta es una buena oportunidad este concurso claramente y bueno yo lo recomiendo a la gente que nos escucha también y que va esto después va a quedar en nuestro canal de YouTube y también queda a través de la plataforma Mixcloud si quieren escuchar el programa completo siempre va a estar online la gente que escuchó la historia del Liro Liro yo creo que es un gran un gran personaje por un cortometraje de unos minutos él es como una historia entretenida y al mismo tiempo bueno es triste porque también él tiene su paso y su idea de haber tenido muchos problemas digamos pero él puede ser también un ejemplo para sacar el cortometraje adelante estos cuatro minutos no pero si son de mujeres como ver el Liro Liro y los hombres estoy perdido estoy medio confundido estoy muy equivocado perdón pero puede no ser otro puede no ser otro puede no ser otro perdón perdón José disculpa te agradezco la motivación te agradezco la motivación eso no es por mí interesante bueno ¿cómo es el pronomero? muy equivocado muy equivocado bueno lo otro que queríamos conversar es acerca de este código azul que activa el gobierno y el hogar de Cristo bueno en realidad no necesita que activen el código azul para estar preparado porque siempre están haciendo cosas sí pues este es un dispositivo adicional que los días en que haga menos de 0 grados o menos de 5 con lluvia se abren albergues especiales me tocó estar en la en la parruquia de la Santa Cruz muy cerca donde vivo hoy en la Comuna Estación Central y se veía precioso el templo con 100 camarotes entonces el templo convertido en albergue ahí te puedo compartir algunas fotos después porque la verdad que la imagen es preciosa en tiempos en que la iglesia católica particularmente está súper terremoteada con una crisis grande de liderazgo por los abusos por los delitos por los encubrimientos también hay otros lugares y es de la misma iglesia católica en que se hacen cosas así preciosas que se abren las puertas bueno el mismo hogar de Cristo de la iglesia católica y queremos convocar a toda la sociedad tenemos una misión preciosa que compartir y particularmente con el código azul claro se trata de evitar que las personas que están en calle en los días que hace más frío mueran porque el frío es un enemigo entonces ya este año hemos tenido que lamentar de 12 personas que han muerto en el frío que hizo hace como más o menos un mes murieron como 11 personas muy triste es terrible en un país que está como en camino al desarrollo y ahí es donde entra como por ejemplo lo que a mí me pasa con muy equivocado eso es como el concepto de este programa porque es como un país que está en vías de desarrollo que está en el OCDE que tiene uno de los quizás hay una tontera quizás los espectáculos en Chile son los más caros y los más baratos del mundo la educación es una de las más caras del mundo y así sucesivamente tratamos de salir adelante y es imperdonable que la gente se muera frío en la calle es imperdonable ¿me entiendes? como que no o sea eso no debiera pasar hay responsabilidades por supuesto de las personas que están en la calle si tienen una cierta autonomía pero lo que no podemos dejar de hacer es darnos cuenta y ayudarnos y tender una mano y eso todos lo podemos hacer del gobierno de las iglesias las organizaciones estudiantiles todo y cada ciudadano puede hacerlo si vamos por la calle caminando lo peor es no darnos cuenta exactamente bueno ¿cómo la gente podría hacerlo? ¿cómo lo hace? por ejemplo yo si quisiera participar de este voluntariado tendría que entrar al sitio del hogar de Cristo tendría que llamar por teléfono ¿hay algún método? en la página web de toda la información tenemos también nuestros canales de redes sociales entonces ahora afortunadamente no nos faltan manos hay mucha gente que particularmente en estos días de frío se pone la mano en el corazón y se activa entonces ciertamente toda la información de este tipo de voluntariado se encuentra ahí en nuestra página web hogardecristo.cl pero hay otras cosas que se pueden hacer que escapan en el alcance nuestro y que se pueden hacer en los barrios entonces particularmente con la gente que está en calle a lo mejor en el barrio donde usted conoce a alguien acérquese y cuando uno se acerca le dice oye tú podrías quizás ir al hogar de cristo no pero primero saluda preséntate cuéntale también de ti si no la cuestión puede ser bien para tener la lista lo que pasa es que uno siempre tiene en el barrio o quizás no está tan en la calle pero está abandonado siempre hay una persona o siempre hay un personaje dentro del mundito donde uno está que tiene algún riesgo entonces uno ya sabe yo por ejemplo tenía un vecino que era que era bueno para el copete entonces él estaba como en la calle viendo el copete pero tenía su caso ahí en la noche entonces ya sabíamos quién era su mamá cómo era su papá que no sé cuál era su nombre y todo entonces quizás uno los conoce pero dar ese paso adelante de empatizar con ellos es complicado bueno pero hay que partir por el primer paso yo creo que se puede se puede y generar amistad o sea si lo que redime a alguien que está solo es dejar de estar solo tener una comunidad tener un amigo yo creo que eso va a salvar al mundo la amistad el cariño la cercanía y al contrario la indiferencia el individualismo el egoísmo no está haciendo mucho daño así que hay que hacerle la contra y los chilenos somos solidarios somos comunitarios yo creo que tenemos una raíz ahí que no es solo del cristianismo es de ser hermanos y creo que eso hay que seguir fomentándolo lo más que podamos si bueno ya está está establecido más o menos ya lo hemos contado ya lo hemos dicho ya está le hemos dicho va a estar online y todo pero José y tú eres nuevo dentro del lugar entre comillas entre comillas llevas dos meses y ser el capillán es como ser el jefe del lugar es como eso en cierto sentido si pero hay un super equipo de mucha gente muy comprometida que lleva mucho tiempo es una especie voy a decirlo así con una imagen de los de los yaganes en el sur que andaban en canoa como el guardián del fuego el capellán porque en estricto rigor yo no firmo nada no tengo ninguna jefatura pero me preocupo y esa es la principal misión de cuidar justamente la misión del hogar de Cristo que es la que definió el padre Hurtado él fue el primer capellán del hogar de Cristo el padre Hurtado San Alberto Hurtado que esta doble mirada tender una mano a los más pobres y eso va cambiando cambia el contexto por ejemplo ahora con todo el desafío de la inmigración tenemos un super desafío ahí pero segundo convocar a toda la sociedad entonces me alegro de la invitación a la radio porque permite compartir con las personas que nos están escuchando contigo y bueno transmitir ese mensaje que es el mensaje de fraternidad de solidaridad de justicia que el padre Hurtado vivió no solo predicó vivió no era como el cura gatica sino que claro con su frase cérebre y todo eso José ¿aumenta la gente en situación de caída a propósito de los inmigrantes hay gente que está pasando lo mal también que había llegado a este país y que no podía encontrar trabajo y todo ¿existe algo así? no mucho particularmente en calle sí ha aumentado la cantidad de gente en campamento porque los arriendos son más caros son caros bueno eso sí ha aumentado había habido una tendencia a la baja y ahora con la inmigración ha habido un cierto aumento pero no particularmente en calle no se ve un cambio tan grande qué lástima igual que pase esto porque ellos vienen arrancando vienen saliendo de los problemas que tienen otro lado y llegar a problemas acá pero bueno ahí también nosotros nos podemos pero la mayoría pero la mayoría de los inmigrantes en Chile llegan y con la mejor disposición son buenos para la pega buenos para trabajar entonces entonces yo creo que hay que destacar las buenas noticias de integración que hay que sean en los colegios sean en los jardines infantiles en lugares de trabajo en el deporte también también en el deporte tenemos la promesa del fútbol chileno en hijos de inmigrantes pues en chilenos en realidad no son inmigrantes sí pues eso pasa también pues son chilenos en Quilicura hay un jardín infantil y son todos chilenos pero la mitad son hijos de inmigrantes y si se da la integración pues estamos dando pasos preciosos y creo que eso nos va a enriquecer a todos don José quiero en realidad José quiero agradecerte mucho la posibilidad que hayas venido para acá a esta radio que somos una radio online que representamos un grupo de gente con mucha opinión y que para nosotros y para mí es como algo muy bueno que venga del programa me parece que nos entrega un mensaje que yo pude tener y que pude recibir la vez que fui a participar de esta y con tu visita acá espero que se motive a más gente para que lo de todas maneras y insistimos ayúdenos a difundir este concurso de cortometraje son buenos los premios el tema es muy bueno y la verdad que no cuesta mucho hacerlo basta con tener un celular alguna herramienta de edición así que perfectamente todos los que nos están escuchando pueden participar ahí está entonces José Yuracet capellán del hogar de Cristo aquí en Muy Equivocado muchas gracias José muchas gracias nos vamos con Alabamos Shakes esto se llama Hold Down y seguimos haciendo Muy Equivocado aquí en New Radio como siempre como todos los días